50 razones para amar más a mi universidad. Desde sus inicios, la Universidad Autónoma de Aguascalientes brinda a la población estudiantil el servicio de crédito educativo. Este consiste en apoyar económicamente a los estudiantes para el pago de sus colegiaturas, cuando estos no cuentan con los recursos necesarios para solventar su estancia en la institución. Fui beneficiada por parte del Fondo de Becas desde que estaba en el bachillerato, continué en la carrera, y para mí fue una parte sencilla por parte del promedio. Esto me ayudó a tener mejor sustento académico sin miedo a la deserción académica por motivos de costos. Yo estudié diseño industrial, es una carrera que suele ser bastante, bueno, un poco más elevada que otras carreras, debido a que constantemente estamos trabajando con diferentes materiales de construcción y para ser prototipados para diferentes proyectos. Entonces, esto fue un gran apoyo, debido a que fue, pues, me hizo ahorrar bastante. Ya no tenía un gasto suficiente con la matrícula y además con todos los gastos. La ventaja de esta prestación es que los alumnos pueden dedicarse completamente a sus estudios sin preocuparse en cómo van a costearlos, ya que el crédito se comienza a liquidar hasta 10 meses después de terminar su carrera con una tasa de interés relativamente baja. El dinero que se recupera del crédito se destina directamente al Fondo de Crédito y Becas y así beneficia a más hombres y mujeres que se forman en nuestra máxima casa de estudios. Si yo tuviera que aportar algo, tuve que haber dejado bastante estudiar para concentrarme en trabajar también, pero eso es bastante difícil porque en mi carrera son proyectos bastante largos, entonces requieren de horas de trabajo y concentración. Por otra parte, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas por medio de la reducción de la desigualdad entre grupos sociales y contribuir a la permanencia y egreso oportuno de la población estudiantil, la UAA, a través del área de crédito educativo y becas, otorga cada año un promedio de 1,500 becas. De esta cantidad, el 80% son destinadas a nivel licenciatura y el 20% a nivel bachillerato. Es en una parte de encima, ahí se colocan, ya nada más es rellenar un formulario, al poco tiempo se va a hacer un estudio socioeconómico una vez al año y este trámite se renueva cada semestre. El proceso es sencillo, es pagar el costo del primer mes del semestre, luego es venir a pagar el fondo de becas y luego ya es el proceso en parte de en encima. Se llena, se lleva a la parte de fondo de becas y ya, solamente sería pagar el estudio socioeconómico. El número de becas, así como el monto correspondiente por las mismas, se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Las becas consisten en el pago de colegiaturas y matrículas en porcentajes del 25, 50, 75 o 100%, las cuales se otorgan en función del correspondiente estudio socioeconómico, la información documentada y la evaluación realizada por el comité de becas. Tendrá duración de un año y para su renovación deberán cumplirse los requisitos que marca el reglamento correspondiente. Felicidades a la universidad por cumplir 50 años, los invitamos a que sigan apoyando a otros estudiantes como yo. El crédito educativo y las becas, una razón más para amar a mi universidad.